A miña mujer ya me dejara el tiempo que dejara la bebida Un vaso de viño Siempre fue bueno en cada comida O dos, o tres, o cuatro, no No me jodades que no cabe biche de viño en la comida, hosti Tú me miredes así Tú comiches, bebiches, quien quiso peixe, peixe, quien quiso carne ¡Fartura, carallo! Vas por la Quintana ¡Date que gana de mechar! ¡Eh! ¡Eh, Baristo! Si hay más un de vos, ya vos vingueu mechando en la Quintana ¡Venga, falade! ¡Yo mecho en la Quintana! ¡Ave María Purísima! ¡Yo mecho en la Quintana! ¡Yo traigo chubasqueiro! ¡Yo mecho en la Quintana! ¡Yo mecho en la Quintana! ¡Yo mecho en la Quintana! ¡Pareceres porcos! ¡Nunca más! ¡Palomitas! ¡Mecha por nos! ¡Capitan de Escalaba! ¡Yo mecho en la Vía! ¡Yo mecho en la Quintana! Bueno, pero vamos a bechar todos a la misma corriente ¡Yo mecho en la Quintana! Yo mecho en la Quintana ¡ Tagadados! ¡Yo mecho en la Quintana! You mecho en la Quintana